Pues sería un buen momento para que la izquierda se apropiara de la Semana Santa. De una vez, sí, señor. De una vez. Que por fin la izquierda se apropiara de la religión. Exacto. Oye, pues ese es un buen objetivo, ¿eh? Dejen ya el veganismo y se vayan a lo bueno, joder, a lo gordo. A la religión buena, a la de verdad. A la de verdad. ¿Y nosotros cómo podemos contribuir a eso? ¿A que la izquierda se apropie de la religión? En Semana Santa. Bueno, lo primero sería pedir a la gente de izquierdas que acuda en masa a las procesiones. Eso es. Y a misa. Y que grite, y a misa. Y con la bandera. Claro, que acuda a los actos religiosos de la Semana Santa y que grite cosas de izquierdas. Respetuosas porque somos religiosos. Esto es. Por ejemplo... En plan, Jesucristo, el primer comunista. O sea, cosas que mezclen... En vez de al cielo con ella, habría que buscar cuando se levanta la Virgen en la madrugada sevillana. Pero claro, ¿qué hay más comunista que el cielo? Es que el cielo es bastante comunista. Es que al cielo con ella ya es una frase bastante comunista, ¿eh? Bueno, sí, sí. Al gulaj. Al gulaj con ella. A la checa. A la checa con ella. Hostia. Apropiarnos de la religión y de la bandera. Eso también está bien. Exacto, exacto. Y luego, pues, si en vez de... Si ya te vas metiendo en lo de la Semana Santa y tal, pues aporta ideas desde un punto de vista de izquierdas. Pues yo creo que en vez de una cruz, igual una hoz. Cristo en la hoz. Cristo en la hoz. La idea de Cristo en la hoz, ¿no? Cristo en la hoz está bastante guay. Y en vez de los reyes magos, los proletarios magos. No, además que proletarios, en vez de... Porque el rey tiene una parte... Eso, tiene una parte de elección antigua. Tendría que ser algo como los ministros o algo así como elegidos. Los ministros magos. Claro, el comité... Los senadores magos. Los senadores magos. Claro, el comité mágico. El comité. El politburo, el politburo. El politburo mágico. El comité mágico está guay. Claro. Y entre ellos vengan compañeros que hay que llevar... Pero claro, y tampoco podrían llevar oro incienso y mierda porque es poco práctico. No, 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 no. Tienen que llevar medios de producción. Sal, aceite. Sal, exacto. Sal, aceite y... Y tuerca. Y tuerca. En vez de caramelos, tirando tuerca. Los reyes magos comunistas tiran tuerca. Tirando tuerca y tornillas. Haces cosas. Haces coches, niños. A producir. Tendría que tener también un punto, el Belén, los símbolos... Bueno, el Belén no, porque es la Semana Santa, pero los pasos y tal. Algo inclusivo. ¿Sabes? Algo... Ah, vale. ¿Sabes? Que fuese un poco... La Virgen y el Virgen. Por ejemplo, las dos vírgenes de tal... Claro. El incel de la Macarena. Es el de la Macarena. Hay mucho incel en Sevilla, ¿eh? Se les conoce como capillitas. Sí. Ha salido... Ha salido incluso algún cómico incel por ahí en Sevilla, ¿eh? Cuidado. Luego... El incel de la Macarena. Se puede. En todas maneras, hemos dado bastantes ideas. O sea, se puede hacer una Semana Santa comunista. Hay que echarle voluntad y... El trans del Golgota. Este programa, que lo estamos grabando con un venta de antelación, ya lo dijimos ayer... Gracias. Gracias. Gracias.